Hola, ¿cómo andas? Continuamos con la lectura de Malcomidos de Soledad Barruti, uno de los audiolibros socioambientales de Educación para la Acción. Mi nombre es Laura Katz y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. Parte 3. Un país descarnado. 1. De carne somos. Omar Rojas puede ser un representante del futuro o de una especie en extinción. Para llegar hasta su casa, la parte de atrás de una estancia ganadera del 1800, hay que andar casi dos horas por un arroyo arrevesado que obliga a apagar el motor de la lancha y volver a canoa. A nuestro alrededor, corrientes es verde esmeralda y las aguas de los esteros riegan de frescura el calor tórrido del mediodía. Todo es radiante, una belleza de postal o de salva pantallas. El paisaje, ligeramente fuera del tiempo, es sutil y fuerte a la vez. Hay yacarés entre los juncos sobre los que se posan pájaros de colores, carpinchos y algún que otro ciervo claro que Omar sabe divisar marcando una tenue diferencia en el horizonte. El cielo celeste hace resplandecer el agua como si fuera un espejo, o muchos espejos apenas astillados, y nosotros avanzamos dejando atrás la señal del celular y otras voces humanas. Hace más de 30 años que Omar vive con su familia en esa isla aislada hacia la que nos dirigimos. En su casa la luz eléctrica funciona apenas tres horas por día antes de que caiga la noche. El agua llega fresca y transparente desde un pozo profundo y las tareas se suceden casi como si no hubiera inventos modernos. Ni siquiera la escuela. A sus hijos, un varón de 18 y dos mujeres de 11 y 13 años, les enseñó él mismo a leer, a escribir, a hacer cuentas y por supuesto a ayudarlo con el campo. Los productores ganaderos del país se dividen entre los que se dedican a la cría y aquellos que realizan el engorde y la terminación. Omar, en cambio, es de los pocos que producen el ciclo completo que necesita un país para vender carne. Vacas y toros que se reproducen para dar más animales reproductores y al mismo tiempo terneros para carne. Omar es robusto. Tiene sus cuerpos enteros y sólidos del campo que persisten en el imaginario, pero se mueve con agilidad en su barquito para desenredar el fondo de algas y raíces y permitirnos seguir andando. El sombrero negro acordonado bajo su cuello ni se le mueve cuando él empuja la canoa, como si hubiera estudiado de qué forma saltar sin perder la elegancia gauchesca. Lleva una camisa clara planchada y arremangada con prolijidad a la altura de los codos, un chaleco azul francia trenzado y un pañuelo que comparte los colores con todos los demás. Bombachas de azul apagado con un reluciente cinturón de cuero que sostiene el facón y la fusta y los pies descalzos. No se puede andar en la tierra calzado, dice, aunque también aclara que la regla sólo vale si uno sabe dónde pisar. Las víboras salen todas juntas en esta época y por algo dice el dicho, mala como la llarará. ¿A las vacas también las muerden? Sobre todo a los terneros. Cada tanto encontramos alguno envenenado, dice Omar. Y un ternero muerto en un sistema como este. En un momento como este en el que todos andan tan justos de animales. No es lo que era antes. Hace un tiempo Omar tenía miles de vacas para cuidar. Hoy la estancia se está reconvirtiendo en una reserva natural provincial y por eso le quedan unas 200 o tal vez un poco menos. Por el momento él, su forma de vida y la de su familia quedaron como parte de aquellos que hay que preservar. Cuando la fundación Conservation Land Trust compró la tierra, entendió que Omar Rojas, las vacas y los pastos eran algo fundamental para el proyecto de conservación que querían llevar a cabo, que incluye el turismo de lujo. ¿Qué sería del campo argentino sin sus gauchos? Sin dudas, alguien que viene de lejos espera ver algo como esto. Caballos, vacas, terneros, pájaros. Un arriero. El campo al que bajamos es una llanura inmensa de pastos largos, con mechones color arena y otros tiernos y encendidos, como los que crecen a la vera del arroyo. Las vacas de Omar están distribuidas en grupos de 15 o 20 animales con sus panzotas a punto de parir o acompañadas por sus terneros ya nacidos y secundadas por un toro alzado y dispuesto. Los corrales que separan a los grupos son de tantas hectáreas que se hace imposible descubrir el alambrado que corta el paisaje. Pero Omar conoce los límites de memoria. En mover a los animales para que el suelo no se dañe y las vacas siempre tengan que comer, está todo el secreto de crianza. Más allá de las yararás y los mosquitos, la idea del campo como una manta de pasto inofensivo y monótono queda descartada, no bien uno pone un pie adentro de la mata salvaje que Omar llama pasturas naturales. La hierba que permanece a resguardo de los animales es más bien una paja dura entremezclada con cardos y otras plantas espinosas por la que se vuelve imposible caminar. Algo un poco inhóspito pero que tiene una razón de ser. Debajo del pajonal que ya creció hasta su punto máximo, el suelo está reconvirtiendo sus nutrientes, volviéndose saludable, gestando un nuevo pasto tierno y verde fuerte como el que las vacas devoran con fruición a una buena distancia de donde nos encontramos. Para que eso suceda, para que la nueva hierba nazca, Omar le prenderá fuego a este campo seco y esperará pacientemente a que la naturaleza haga el resto. Así de simple, para mantener sano el suelo y evitar incendios, hacemos lo que se llama quemas controladas. Dice, ¿nunca implantan pasturas, fertilizan? ¿Les dan a las vacas un poco de maíz para complementar? ¿Para qué? Repregunta él y explica que el trabajo en el campo es un trabajo en equipo con la naturaleza. Los animales colaboran, el pasto también y hasta la lluvia aunque a veces escasea. Hace 200 años que es así y de acá todavía sale la mejor carne del mundo, dice, y nadie se animaría a contradecirlo. Pese a que Uruguay está avanzando en su fervor carnívoro, todavía peleamos el primer puesto de comedores de carne del planeta. Aunque haya crisis, inflación, incluso irrupciones modernistas que deconstruyen nuestros platos típicos para reinventarlos, el bife siempre está ahí, en forma de un chispeante olor asado que sorprende un mediodía cualquiera en la ciudad desde una obra en construcción. En las parrillas atestadas también a fin de mes y en encuentros y festejos. Nuestra música es el repiquetear del carbón encendiéndose. Nuestro color es el rojo con sus finos entramados blancos, dorándose a un ritmo propio y nuestro sabor, dulce e impetuoso como sólo puede serlo la carne. Si bien las estadísticas bajan año tras año, cada argentino todavía en promedio come 56 kilos de vaca o ternera o aquillona por persona. Algo históricamente lógico, teniendo en cuenta que la inmensa llanura pampeana por sí sola es un reservorio en donde crecen nutritivas hierbas que han alimentado por siglos a nuestras vacas sagradas. Pero la matemática es implacable. La soja que creció en millones de hectáreas en tan pocos años no sólo desplazó a comunidades enteras, provocó crímenes, destruyó otros cultivos y obligó a desmontar y a desforestar a mansalva, sino que por supuesto llevó a los productores a reubicar el ganado. Ahora bien, si todavía no se puede predecir si un productor ganadero como Omar Rojas es un símbolo del futuro o quedará en los cuadernillos de historia, es porque esa redistribución todavía sigue en pleno movimiento. Por un lado, muchos productores de vacas que estaban yendo a pérdida, liquidaron a sus animales reproductores en el mercado de Liniers, abandonaron el negocio y reconvirtieron sus tierras de pastoreo al mono cultivo de soja. Por el otro, los engordadores de terneros, los verdaderos poderosos, utilizan cada vez más tecnología para experimentar fórmulas de engorde eficaces y veloces que necesitan cada vez menos de los campos y que dejan fuera del mercado a los pequeños jugadores. Finalmente, la carne como la que ofrece Omar Rojas se sostiene y solventa desde el extranjero por un selecto grupo de comensales acaudalados que la reclaman y pagan por ella, sumados a un pequeño sector de conservacionistas locales que entienden los beneficios de sostener estos modelos tradicionales de producción y las posibilidades que trae explotarlos. En este contexto, el ganado fue fijándose en nuevos lugares. Una porción está siendo trasladado a lugares tan inhóspitos como lo más seco de Chaco o Formosa en los sistemas silvopastoriles. Mientras, en la región pampeana, cada vez más terneros son encerrados en feedlots, donde lejos de ver el pasto, viven a piñados mascando, con suerte, maíz con antibióticos. 2. Un problema en carne viva. Con las vacas acorraladas por la soja y apoyados por una serie de subsidios otorgados entre 2017 y 2008 que impulsaron su expansión, el éxito de los feedlots es tal que actualmente entre el 70 y el 90% de la carne que comemos en las ciudades o en pueblos recónditos cuyos intendentes hacen acuerdos con grandes frigoríficos, proviene de esos nuevos corrales sin pastura. Todo un cambio cultural con implicancias ambientales, sociales, de salud y, claro, gastronómicas. Le pregunto eso, Omar. ¿Qué piensa de que a Buenos Aires casi no llegue la carne de vacas como la que él me muestra y que los productores de terneros hayan liquidado tantos animales en los últimos tiempos que hay quienes aseguran que en un futuro vamos a tener que importar carne de Brasil? Omar sacude la cabeza y revolea los ojos al cielo como si diera el pésame. ¿Usted probó alguna vez carne de feedlot? Le pregunto mientras él prepara los caballos que nos llevarán a recorrer el campo. ¿Carne acolchonada? Sí. Y un día nos quedamos sin terneros y tuvimos que salir al pueblo a comprar y solo había la que viene con marca. Pero eso no tiene el color ni el gusto de la carne. Así que para mí eso no es carne. Para ser buena carne hay que saber tratar a las vacas, hacer bien todo el trabajo. Lo contrario a lo que dicen que hacen en esos lugares que usted comenta. No solo por el campo anda descalzo Omar, también a caballo. Tiene una tropilla de unos 10 animales que va turnando para que no le tomen cariño al Franco. Sus atuendos para montar también cumplen la rigurosa tradición. Aperos de oveja y monturas de cuero lustradas, cabezales con incrustaciones de plata y solo para él, polainas, un lazo a la cintura, fusta de cuero y espuelas largas con ruedas afiladas en las puntas que se calza directo sobre los talones. Atravesamos los pastizales a caballo, esquivando los pozos que hacen los tatús carreta y a los pocos minutos encontramos el ganado. Allá están las vacas trabajando, dice Omar y señala unos montículos marrones del otro lado del campo. El trabajo de los animales consiste en comer los pastos tiernos que crecen al sol en un proceso de digestión extraordinario. Las vacas tienen cuatro estómagos pero es el primero, el rumen, el que hace el 70% del asunto. Como una gran cuba de fermentación, el rumen está habitado por una variada microfauna que posibilita algo que para nosotros sería imposible, degradar la celulosa del pasto y asimilar sus proteínas. De este modo, metabolizando la energía del sol que tiene el pasto, las vacas crecen y dan esa carne completa y nutritiva que viene alimentando a todos los argentinos desde hace generaciones. Pero el trabajo de las vacas no termina ahí. En el proceso digestivo, con su bosta, fertilizan, mineralizan y resiembran el campo. Las vacas nunca comen en el mismo lugar donde bostean. Buscan el pasto limpio y si hace calor, la sombra, dice Omar marcando el camino que recorrieron hoy sus animales. En su caminata, las vacas también dejan el camino liso pisoteando los arbustos que quieran crecer y posibilitando que crezcan las pasturas que esta producción requiere. Al contrario que en el Chaco, donde las vacas avanzan matando el bosque, en la llanura no es un proceso destructivo, sino de colaboración orgánica entre los animales y el suelo. Así, siempre y cuando quien esté a cargo del manejo no haga que el pastoreo sea intensivo, destruyendo la capacidad del suelo de regenerarse, el sistema se renueva cíclicamente y el ecosistema se mantiene en un equilibrio perfecto. Toda una responsabilidad la de las vacas. Y hay más, dice Omar. También tienen que juntarse y reproducirse y después cuidar a sus terneros. Preguntarle a Omar por qué sus vacas se reproducen naturalmente y no con fertilización artificial, como en la mayoría de los campos, es como preguntarle por qué sale el sol a la mañana. ¿Por qué es así? Responde como diciendo. ¿A quién se le ocurre agregarse ese trabajo que los animales vienen haciendo desde que son animales? En el campo de Omar Rojas, entonces, las vacas comen, caminan, corren esas corridas que se pegan las vacas cuando se espantan o cuando juegan, se revuelcan en la tierra, se frotan entre sí, se cruzan con el toro que las tiene como un harén, se preñan y tienen sus terneros y los cuidan hasta que les llega la hora. Las tareas de Omar, por suerte, son preservar el pasto para que no se degenere, hacer las quemas, mover a los animales hacia las pasturas más tiernas y evitar siempre el sobrepastoreo que sería fatal. Curarlo si hay alguno que está enfermo e ir renovando el plantel de reproductores manteniendo la cantidad necesaria. Todo tiene un porqué, también esa relación entre él y los animales. A lo lejos las vacas alertas nos miran llegar, levantan la cabeza todas a la vez como si nos hubieran estado oliendo y con rapidez se acomodan. Cada ternero se ubica junto a su madre. El toro se hincha a un costado y abriendo la nariz nos intimida pero nos deja pasar. Son los mismos animales a los que Omar les cortó los cuernos, marcó a fuego en la grupa y a cuchillo en las orejas. A los que le puso las caravanas, esas etiquetas amarillas que llevan las vacas en las orejas. Todas formas de darle propiedad. A los que castró y alguno que otro al que debe haber dejado guacho y sin embargo los animales no se espantan cuando lo ven. Saben que los respeto y también saben qué parte les toca. Como te dije, esto es un trabajo de dos partes, un intercambio. Ahora, por ejemplo, las vacas saben que hay dos terneros a los que tengo que curar. Arriar vacas, al menos con Omar, es una tarea más simple de la que imaginaba. Nos ubicamos con los caballos detrás y como en cámara la lenta, los animales empiezan a caminar todos juntos. Si algún ternero se descarría, alcanza con rubicar el caballo detrás para que se vuelva solo a la manada. Llevamos unos 30 en frente nuestro. Si hay más vacas, hace falta más ayuda. Entonces llamo a mi hijo. Antes, cuando el ganado era más grande, había más personal. Esa es la única diferencia que encuentra Omar entre conducir a campo traviesa 30 vacas o 200. El resto es paciencia y autoridad. Un grito a tiempo vale más que mil latigazos. Y ni hablar del ladrido de los perros. Usar perros no sirve para nada. Atemoriza a todos, incluso a los caballos. Y las vacas, que son madres celosas, se empiezan a preocupar porque los perros van directo a los terneros, dice Omar mientras nos vamos acercando al corral. Recién cuando se ven encerradas las vacas, parecen atemorizarse. Se mueven de un lado al otro, levantando polvareda. Omar baja del caballo y yo lo sigo. Lleva la mano un estuche con dos frasquitos, una pomada y un spray con pervinox. Es el botiquín, dice. Apenas con esos dos productos, asegura, se cerrarán las heridas del cuello de uno de los terneros y desaparecerán las larvas de las moscas que empezaron a anidar en la cicatriz, todavía un poco abierta, de la castración del otro. Omar se para en medio del corral, sobre la tierra seca, y hace girar el lazo en círculos sobre su cabeza, como si lo estuviera cargando con el viento. Cuando el lazo silba, lo suelta. Enlaza al primer ternero de una sola vez. Lucha con el animal que intenta zafarse hasta que logra derribarlo. Entonces, se acerca el hijo de Omar que se le monta encima y entre los dos untan el cuello ensangrentado. Cuando lo sueltan, la vaca madre lanza un mugido desgarrador. Omar y su hijo repiten lo mismo con el otro animal, con cuidado y a la vez con ímpetu. Arrastran al ternero por el suelo como si lo hubieran cazado. El ternero llora y cuatro o cinco vacas parecieran gritar. La imagen es primitiva y brutal, y a la vez hay algo hermoso en ese encuentro torpe. Los sonidos, el esfuerzo, la inclemencia, el respeto. Todo subraya que lo que hay ahí no es solo carne que está creciendo, sino una feroz escena de vida. Fuerza de vida acompañándose hasta la muerte. 3. Un aplauso para el asador. Este país tiene en sus raíces más profundas una tradición valiosísima, algo que el resto de los países querrían recuperar o fundar. Ojalá se dieran cuenta, dice Stefano Vila, italiano, devenido neoyorquino y luego porteño, un representante inobjetable del futuro. El futuro del que viene Stefano es opulento en su sencillez y está habitado por pocas personas en un lugar probablemente similar al que vive Omar Rojas, un campo apacible donde la naturaleza se despliega volviendo a sus orígenes, a salvo de los avatares a los que está expuesta la gran mayoría de la humanidad. Esa imagen, ese imaginario con un Omar incluido, es lo que muchos compran cuando sentados en la mesa de cadena gaucho en Finsbury Avenue de Londres o en Gate Village de Dubai, piden un bife de chorizo y una copa de Malbec. Lo artesanal, salvaje, puro. Aquello que requiere de un buen tiempo de límpida producción. De eso que se trata el lujo hoy. Mientras las aguas del mundo se dividen entre una gran cantidad de personas que ni sabes lo que come, quedan islas reales o figuradas donde un puñado de afortunados pueden prender una búsqueda estética y sensorial que por si fuera poco les reporta una buena ganancia en salud. La salud es un lujo, le digo a Stefano, CEO de Cadena Gaucho y manager de Sucre, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires. Y él lo sabe, sabe que trabaja para una minoría enormemente redituable que puede gozar de eso que hasta hace muy poco era un bien colectivo, sobre el que casi no había distinción social. El marketing de vacas pastando libremente en el sustancioso campo argentino al cuidado de personas como Omar Rojas hizo de Cadena Gaucho la parrilla más exitosa del mundo. Con 20 sucursales en Europa y en plena expansión hacia Oriente Medio, sólo sus 12 locales londinenses reportaron en 2010 una facturación de más de 100 millones de dólares. ¿A qué debemos nuestro éxito? A que vendemos carne de campo. Resume Vila. Rastrear los beneficios que brinda comer carne pastoril lleva a un nuevo estante en la biblioteca. Entre periodistas especializados en gastronomía, activistas y médicos encargados de derribar mitos, la carne roja ha ido de a poco limpiando su imagen. Si bien nadie aconseja comerla más de una o dos veces por semana, los estudios más recientes sobre el colesterol ya no asocian sus lípidos tan estrechamente a los problemas coronarios. Los enemigos fervorosos de la carne que hacían diferencias tajantes entre grasas buenas, las vegetales y malas, las animales, ahora están entablando un acuerdo en el que lo importante es el equilibrio entre las dos. En la misma línea, los ácidos grasos también hicieron las paces. Ya no se trata de comer puro omega 3, una especie de fluidificador de la sangre presente en pescados azules y algunas frutas secas y descartar el omega 6, el coagulante que abunda en alimentos grasos, sino de consumirlos en armonía. Una armonía química que aparece justamente en la composición natural de las carnes de campo. Al igual que sucede con los huevos y el pollo, cuando un animal pasta al sol, obtiene ese equilibrio de su dieta y los plasma en su carne, reportándonos a los comensales los mismos beneficios. Por si fuera poco, cada vez se sabe más sobre las sustancias invisibles que trae la carne. Por ejemplo, se ha comprobado que el ácido linoleico conjugado, ALC o CLAA, de la carne y la leche de los rumiantes, que nuevamente andan al sol entre la hierba, son poderosos anticancerígenos. Comer algo rico y puro es comer algo bueno. De eso se trata este barajaridad de nuevo, que está siendo el mundillo de la alta gastronomía, apoyado por la ciencia menos empresaria y siguiendo de cerca una toma de conciencia bastante extrema que ha tenido una fracción de la sociedad en el último tiempo. El prototipo de cliente que busca carne argentina en Londres o en Ámsterdam es el de alguien que, habiéndose visto engañado durante muchos años por una industria inescrupulosa que llenó de tóxicos y sufrimiento a sus alimentos, hoy ha encontrado sistemas alternativos en los que está seguro que puede confiar. Para obtener esa credibilidad, los frigoríficos argentinos que envían carne para exportación están supervisados por agencias internacionales que chequean el origen de los animales, su traslado, matanza y procesamiento, asegurando que cumplan con las normas consensuadas y mantenga la calidad y seguridad bromatológica prometida. Hay quienes aseguran que debido a estas supervisiones y siempre y cuando se trate de carne de exportación, Argentina es uno de los países que mejores plantas frigoríficas tiene. 4. Golpe al paladar. Tocá la diferencia, dice Estefano. Son las 2 de la tarde y estamos sentados en una de las mesas más altas de Sucre, junto a la barra que balconea hacia la cocina abierta, mirando los dos ojos de bife crudos que el mozo acaba de traer. Paso la punta de los dedos sobre la carne de supermercado y los dedos resbalan sobre la superficie gomosa. Es un bife rosado, a la vista más tentador que la carne oscura de cadena gaucho. También es una carne más blanda, los dedos se hunden con facilidad como si se tratara de una pasta. La carne de la otra vaca, en cambio, es firme y está rodeada por una grasa dura que se quiebra con la presión como si estuviera un poco calcificada. Si te dieran elegir a simple vista, ¿con cuál te quedarías? Pregunta Estefano. Señalo la carne de Fitlot. Y sí, después de tantos años de convencer a las personas, lo lograron. Todos se quedan con el gordo de oficina antes que con el atleta, dice entre risas. La semana pasada vino una pareja y pidió carne, y cada vez que piden carne en sucre, les explicamos que se trata de carne criada pasto para que disfruten y comprendan los beneficios que tiene. Esa pareja pidió su plato con entusiasmo, pero cuando lo probó, enseguida dijo que le parecía una carne dura. Porque lo que se han encargado de hacer los empresarios de la carne en todo este tiempo ha sido de modificarle a la gente el paladar, hacerle creer que cuando compraban esas carnes envasadas al vacío, estaban comprando un producto de calidad. Por eso ya casi nadie puede distinguir cuál es realmente la mejor carne. La gente asocia calidad con blandura, ni siquiera con terneza. A nuestro alrededor hay solo tres mesas ocupadas. En una, un hombre almuerza con sus hijas y sus nietos que piden una hamburguesa que no tiene nada que ver con una hamburguesa. Son 500 gramos de bife de chorizo premium picados en el momento en el restaurante, con una cobertura de queso cheddar especial entre panes crujientes recién horneados. La música de jazz está puesta lo suficientemente fuerte como para garantizar la discreción de las conversaciones. Ni ellos nos escuchan a nosotros, ni nosotros a ellos. Stefano levanta los dos bifes del plato. El del feedlot deja un charco de sangre naranja. El de pasto se alza seco. El de feedlot no solo tiene un problema con el color, que no es color carne. Además tiene una gran retención de agua. Eso hace que cuando lo cocinás se reduzca en un 20%. Pero lo peor es que esa carne de feedlot se echa a perder mucho más fácilmente, como un muerto mojado. Pienso en los terneros de Omar Rojas cuando veo el bife de ese rojo ardiente sobre la mesa de madera. Una vez que vende un grupo, Omar los lleva a nadando hasta la orilla, arriándolos desde la canoa con su hijo. Cuando alguno se empaca o se cansa de nadar, se da vuelta y queda panza arriba, flotando como un corcho. El viaje es arduo, pero finalmente llegan al camión que los espera en la costa. A partir de entonces, los terneros quedan en manos del frigorífico, donde si no se hacen las cosas bien, la carne puede terminar siendo de calidad inferior, dura, fibrosa, más ácida. Si uno quiere garantizar la calidad de la carne, tiene que estar en todo el proceso, desde que la vaca está en el campo hasta que la terminan, dice Estefano. En Cadena Gaucho hay tres personas dedicadas a recorrer campos para hacer un seguimiento de la cría. No compran la carne al frigorífico como suelen hacer los restaurantes o las carnicerías, sino que eligen a los animales en pie. El resto de los procesos también se hace con su personal, quienes terminan el trabajo en un frigorífico alquilado. Aunque por supuesto Matadero no es un parque de diversiones, se les puede evitar mucho estrés a los animales, porque si hay estrés, la carne queda mal, explica. El porqué del fenómeno es este. Cuando el animal muere, en los músculos se produce un proceso enzimático para el cual se necesita glucosa. Ese proceso es el que posibilita que el cadáver pase del rigor mortis al ablande posterior. Si esto no ocurriera, cualquier bife sería duro como una piedra. El problema es que si el animal se estresa, cuando está subiendo al camión, por ejemplo, su organismo empieza a consumir la glucosa antes del proceso enzimático y cuando la carne necesita para aflojarse, ya no queda lo suficiente. Por eso, quienes trabajan en el mundo del lujo gastronómico, donde no se piensa en quilaje, sino en calidad, tienen en cuenta, entre otras cosas, subir a los animales al camión con cuidado, sin utilizar picanas ni perros, que el andarivel por el que suben tenga una inclinación adecuada para evitar movimientos bruscos y que el chofer del camión maneje con cautela. Un camionero que trabaja para la industria ABC1 sabe que no puede pegar frenadas o hacer movimientos fuertes porque está transportando seres vivos, dice Estefano. Si bien la ley argentina, más laxa que ningún otro país, permite viajes de hasta un día y medio sin que los animales bajen a descansar o a tomar agua, en lugares como Cadena Gaucha se trata de que los animales viajen la menor cantidad de tiempo posible y que en verano no viajen al día sino de noche. Una vez que llegan a la planta, los animales bajan del camión, toman agua, comen y se les da un breve descanso. Finalmente entran a la planta frigorífica donde se los insensibiliza pegándoles un tiro aturdidor para que ni siquiera se den cuenta de lo que pasó. Si la salud es un lujo, el tiempo y el esfuerzo dedicados a que cada ternero sufra lo menos posible y certificar ese proceso cotiza todavía más alto. Casi 100 dólares costaría este almuerzo que vamos a comer con Estefano de un momento a otro, el mismo precio que tienen los otros contados lugares porteños donde se puede conseguir un producto similar, como en el Palacio Dujo o en el Hotel Alvear. Creo que todas las personas a las que les gusta comer deberían hacer este ejercicio, dice Estefano mientras corta el ojo de bife de Fitlot y el natural ya cocinados para que terminemos el experimento. ¿Podría decir que el bife de Fitlot era espantoso y que el de campo era de calidad inobjetablemente superior si Estefano no me lo hubiera señalado? Probablemente no. Las diferencias están en la firmeza de la carne y en el sabor más intenso del animal que comió pasto, vio el sol, hizo cosas de vaca. Pero el asunto es mucho más complejo que el gusto. 5. Requien para la carne gaucha. Es horrible. Lo que pasó con la carne en Argentina, yo no entiendo cómo no fue un escándalo nacional que, teniendo esa calidad de la que todos podían disfrutar, hayan permitido que la carne de campo quedara para exportación, para el lujo, y ustedes hayan pasado a comer carne de Fitlot, dice Rosario Scarpato. Italiano como Estefano y apasionado como el milanés por los asaditos locales, en 2007 Rosario llegó a Argentina con la idea de hacer un documental para mostrar en Europa cómo se producía la mejor carne del mundo. La propuesta era recorrer los clásicos bodegones, seguir en los asados obreros y aventurarse hacia alguna mesa familiar. Ni siquiera tenía pensado restaurantes de lujo, pero lo que encontró no bien pidió el primer costillar. Fue una carne más blanda, más grasa, más insípida también, lo que lo hizo pasar del periodismo de experiencia gourmet al de investigación. Empecé a hacer averiguaciones y enseguida me contaron sobre la desgracia de los Fitlots, sobre cómo en Buenos Aires nadie sabe qué carne está comiendo, pero hace ya un buen tiempo que sus bifes llegan de los corrales y no del campo. Requiem para la carne gaucha se llamó finalmente su documental, en el que denuncia en poco más de una hora cómo la reestructuración del campo, producto de los cultivos intensivos de granos, nos despojó de eso que en unos años atrás era nuestra marca registrada. Hablando con parrilleros y empresarios rurales, recorriendo campos y corrales de engorde, lejos de predicar sobre los placeres del asado, Requiem para la carne gaucha es un doloroso registro que anticipa el inminente colapso en el medio ambiente, la salud y la cultura que esa decisión radical de carácter económico iba a tener aparejada. Yo creo firmemente en esa frase que dice, que los platos típicos hablan de la cultura de un pueblo o de sus ambiciones tanto más que su himno, dice Rosario mientras toma un café en un bullicioso bar de Palermo. Argentina siempre produjo carne natural de una calidad extraordinaria, es uno de los países donde se faenan los animales más pequeños del mundo además, pero ahora que la pampa está despoblada es todo muy feo, muy feo de verdad. ¿Vos viste un feedlot alguna vez? La primera vez que vi un feedlot lo vi como muchos de casualidad, yendo hacia la costa atlántica por la ruta 2. Después de un olor intolerable apareció la imagen de miles de vacas apiñadas en un corral de tierra. Animales como perplejos que miran hacia la ruta. No importa si llueve o si hace un calor de 50 grados, están todos parados ahí, sobre el barro, hundidos hasta la panza o sobre los cascotes duros de la tierra cuarteada mezclada con miles de kilos de bosta y orina ácida. ¿Qué clase de carne puede salir de un lugar como ese? Se pregunta Rosario. Es lamentable y por favor que yo no quiero ofender a los argentinos, pero es importante que entiendan que en Argentina pueden seguir teniendo el mejor fútbol del mundo. La mejor carne, ya no. 6. Síganme. Visitar un feedlot es una tarea un poco más compleja que inmiscuirse en una granja que produce huevos o carne de pollo. Si bien su aparición ocurrió oportunamente, lejos de los medios de comunicación más importantes, el debate sobre los corrales de engorde en Argentina generó grupos de activistas, causas judiciales, filmaciones ocultas y un documental de denuncia de producción local. Todo eso alertó a los productores que en muchos casos custodian con matones los alrededores de sus establecimientos. Pararse a mirar un feedlot puede ser una actividad un tanto peligrosa. Mejor intento pedir una entrevista, le dije a Gabriel Arizna Barreta, miembro del grupo ambientalista Ecos de Saladillo, cuando unos minutos después de estacionar el auto frente a un corral sobre la ruta, se nos acercaron dos hombres en dos camionetas polarizadas a intimidarnos. El perfil de los empresarios de la carne es bien diverso. Basados en este nuevo modelo hipertecnologizado, se mezclan los clásicos productores reconvertidos al empresariado moderno con nombres de traje y corbata que de pronto encontraron favorable invertir en vacas o abrirles a las vacas un corral junto a sus plantaciones y darle así valor agregado a los granos. Entre los productores emblemáticos de avanzada está Antonio Richillo, uno de los cuatro criadores de cerdos más importantes del país, uno de los diez de carne y en un futuro próximo uno de los más importantes productores de pollos. Sus emprendimientos de cría intensiva de animales se concentran en las afueras en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado General Alvear, considerado también una parte de Saladillo. Íntimo amigo del expresidente Carlos Menem, Richillo no es de los productores que mantienen un perfil bajo. De hecho, su última aparición mediática fue en el programa nocturno de la modelo Jessica Sirio en Canal 9, recorriendo con ella lugares inimaginables para la televisión como una maternidad de cerdas y una sala de masturbación para cerdos reproductores. En los medios regionales casi todos los meses se lo puede ver inaugurando alguna obra que dona, como puestos policiales camineros o plazas para que jueguen los hijos de sus empleados, y también poniéndose al hombro alguna situación difícil como la que vivió la región con las inundaciones de septiembre de 2012. El empresario Antonio Richillo sobrevoló el territorio afectado en helicóptero con el intendente municipal, publicaron los medios en sus notas centrales. El empresario Antonio Richillo, seguramente él no lo sabe, pero Richillo, Richillo, también aparece en En carne propia, el documental editado a comienzos de 2012 por la productora Chayar, en donde se denuncian los daños ambientales y sociales y los peligros para la salud que trae aparejada esta producción. O tal vez sí lo sepa, y de todos modos haya aceptado ser entrevistado otra vez pese a las críticas. Me encanta debatir, compartir ideas. Me dijo por teléfono unos días antes de nuestro encuentro en la YPF que marca la bajada al mercado central. Richillo, Richillo, tiene cerca de 60 años, el pelo negro y los ojos claros y pequeños, la cara ancha como la nariz, los labios finos un poco escondidos detrás de una barba de pocos días. Maneja una camioneta Audi 4x4 tan nueva que encandila, y sin embargo no tiene la arrogancia que todo el cuadro supone. Richillo, Richillo, parece un poco más tímido y algo más bajo de lo que imaginaba. Está vestido con un jean flojo y gastado. Tiene una camisa de trabajo y un buzo polar azul oscuro. La cara cansada y ajada. En la ruta maneja rápido aunque adentro del Audi la velocidad no se siente. Tampoco el sonido del motor. Tenemos dos horas por delante, mientras el campo aparece y se despliega en su ya típica imagen monocorde de máquinas que se posan sobre el desierto verde regado de soja. Richillo, Richillo, está tan acostumbrado a manejar que por momentos parece que la camioneta tuviera puesto un piloto automático. Como muchos empresarios que trabajan en el campo desde oficinas en la ciudad, hace este viaje prácticamente todos los días ida y vuelta. Pasamos camiones, rastrojeros, autos destartalados y muchas camionetas tan nuevas y potentes como la suya. Mientras él cuenta y pregunta, y yo escucho y algo cuento, pero más que nada intento entender cómo es eso de producir vacas. Millones de vacas encerradas. Richillo es uno de esos casos que da el país de personas que partiendo de la nada logran hacer un imperio. De chico vivía en el sur, cerca de General Roca, en una chacra donde su madre trabajaba sin parar y su padre evadía las tareas pesadas con vino. Ahí, entre manzanas y peras, Richillo, Richillo, tuvo su primer trabajo a los 10 años. Un poco porque trabajar era la única opción, otro poco porque con ese empleo lograba su permiso para salir a estudiar. Estudiaba de noche y trabajaba de día y desde entonces empezó a desarrollar ese espíritu que se necesita para hacer buenos negocios. El primer negocio, Richillo, Richillo, lo hizo al lado de su madre. Ella hacía unas flores con parafina y yo me iba al cementerio que estaba al pie de unas bardas y las vendía. Creo que desde ese entonces no paré más. Dice que estudió electrónica porque fue lo que pudo y que se especializó en radiocomunicaciones porque era lo que se hacía. Pero el instinto de hacer dinero siempre estuvo ahí. Férreo, salteándose eso de la vocación en la que pueden detenerse a pensar los más afortunados. Todavía no asomaba el celular cuando formó una empresa que se dedicaba a vender sistemas de comunicación para empresas y ganó plata, mucha plata. Y después invirtió en otra empresa y después en otra y en otra. No hay más secreto que ese, animarse y desarrollar cosas, estar siempre un paso adelante, dice. Y nada mejor para dar el paso que un buen lote de tierra firme. Por el año 82 compramos un campo en Salta, cerca de Orán, en la zona del Gran Chaco. Era un complejo maderero y tenía un proyecto para hacer ananá. Pero terminamos explotando madera. Hacíamos durmientes, leña, carbón, postes para galerías de las minas. No era el corazón de la Salta agropecuaria que es ahora, aunque ya despuntaba con algunos emprendimientos, pero no donde estábamos nosotros. Ahí no teníamos posibilidades agrícolas. En el año 87 vendimos Salta y compramos acá en Saladillo. Y mirá, no sé por qué hablo en plural porque en realidad estaba solo. Si bien la vida agropecuaria de Richillo, Richilo, fijaría desde entonces domicilio ahí, durante un buen tiempo más sus ideas siguieron girando. Yo creé el Menemóvil, dice Orgulloso. Hay quienes aseguran que el colectivo descapotado con balcón presidencial grabado con los apellidos Menem Dualde hicieron por el riojano incluso más que las patillas, el poncho y la música pegadiza. El Menemóvil era un lujo. Tenía un VIP y sillones, televisor y un apartado para la seguridad y los invitados. Conocía a todos los periodistas en ese entonces, tipos que después se rasgaron las vestiduras hablando mal de Menem. Tenías que verlos lo bien que la pasaban viajando con nosotros. Pero este país es traicionero. Yo no tengo ninguna vergüenza de decir que Menem es mi amigo, al igual que muchas personas que estuvieron en ese gobierno. Richillo siguió con un pie en la política, ocupando diferentes cargos de visibilidad menor, pero no por eso de menos poder, hasta el último fracaso estrepitoso que dejó a Menem en el Senado. Y todavía recibe algún que otro coletazo por eso, como en 2010, cuando fue condenado a dos años de prisión en suspenso por su labor en el PAMI, donde fue jefe de relaciones con los beneficiarios. En medio de esa tumultuosa vida laboral pública, las empresas de Richillo, con la cría de cerdos picando en punta, nunca dejaron de gozar de buena salud. El Menemóvil recorría el país y él, en su campo, encerraba a sus animales en galpones cada vez más reducidos para destinar la tierra a plantar más y más granos, o comida para esos animales que ya no comerían cualquier cosa. Si el campo iba hacia algún lado, era hacia donde va Richillo, Richillo. Si el campo iba, va, hacia algún lado, era, es, hacia donde iba, va, Richillo. Porque Estefano Vila puede ser un representante de un futuro todavía incierto al que tal vez lleguen personas como Omar Rojas. Pero Richillo, pero Richillo, es un emblema indiscutible del presente que solo apunta en una dirección. La carne de vaca va a ser un lujo cuando nos querramos dar cuenta. Cuesta demasiado producirla y encima hacerla a campo cuando esa tierra se puede destinar para un cultivo más redituable, ni hablar. Toda la carne que se coma va a ser criada en forma intensiva. Dirá cuando caminemos alrededor de sus corrales al final del día. Richillo instaló el primer corral de engorde de ganado en 1992, copiando el modelo norteamericano de cría intensiva y le puso de nombre Transcom, como su empresa de telecomunicaciones, estableciendo desde ese momento la relación entre tecnología y producción que empezaba a asomar. Actualmente no solo engorda terneros propios, sino que tiene lo que se denomina hotelería. Recibe animales de varios productores que llegan con 130 kilos y salen para el frigorífico con 300, el peso mínimo establecido para la faena en nuestro país. En total son más o menos 70.000 novillos por año. Y sin embargo, lo primero que me lleva a ver no son animales, sino las máquinas que procesan el alimento balanceado. El olor y el sonido adentro del galpón son los de un taller mecánico. En el suelo hay manchas de aceite y sacos de granos que aguardan para ser procesados. Acá es donde se produce el biocombustible que extraemos de los mismos granos que comen los animales. Dice Richillo, señalando lo que parece una centrifugadora gigante. Son 25.000 litros por semana que hacen andar toda la maquinaria que requiere sembrar y cosechar 6.000 hectáreas. Si bien la producción de biocombustible es competidor directo de la producción de alimentos, como comprobó el informe de la ONU de 2008 en donde llamó crimen de lesa humanidad la producción de combustibles con granos, irresponsable, junto con la especulación financiera, de que los precios de algunos cultivos se vayan por las nubes, lo cierto es que el uso de combustibles fósiles en este sistema es un problema a gran escala. Para producir una caloría de carne de modo intensivo, hacen falta 10 calorías derivadas del petróleo, lo que es sinónimo de más contaminación y calentamiento global, y disminuciendo a un recurso del que ya casi no queda mucho. Una granja que se abastezca a sí misma, aprovechando sus sobras y reciclando sus insumos, sería entonces un punto a favor de este empresario. El problema surge entonces del tipo de granja que se está desarrollando. La industria de los corrales de engorde explotó en Estados Unidos en los años 70 debido a la necesidad de encontrarlo en un mercado a la megaproducción de maíz que habían conseguido la Revolución Verde. Mover montañas de maíz barato, encontrar gente y animales que lo consuman, coches que lo quemen, nuevos productos que lo absorban y naciones que lo importen, se ha convertido en la principal misión del sistema alimentario industrial, puesto que la oferta de maíz supera con creces la demanda. Escribió el periodista norteamericano, Michel Polin, en el dilema omnívoro. Ni mejoras en nutrición, ni nada parecido. Un sistema que encontró el modo de engordarse a sí mismo, modificando la alimentación de todos para consumir lo que, en un principio, no necesitaba producir. Cambiarle la dieta a un cerdo que come prácticamente cualquier cosa, al igual que a un pollo, es relativamente sencillo. Fisiológicamente hablando, no es en ese punto donde los animales presenten problemas, sino en el resto de las condiciones de vida. Pero con las vacas no es tan fácil. El rumen, ese órgano que los vuelve justamente rumiantes y los hace capaces de metabolizar las pasturas, agrega un problema enorme a este sistema de producción. Las vacas no se adaptan nunca a comer granos. Y eso les trae una serie de complicaciones que las hace vivir con acidez e hinchazón, pasando de la fatiga a la falta de apetito, llegando a úlceras, abscesos en el hígado, aplastamiento de otros órganos producto del crecimiento del estómago, y finalmente, a la muerte. Pero a fuerza de antiácidos, antibióticos y otras drogas bloqueadoras de síntomas, las vacas han ido experimentando los menúes más bizarros desde varios años atrás, y nosotros con ellas, mientras las comíamos. Desde que las encerraron en corrales, a las vacas les dieron de comer, el suelo donde habían vivido camadas de pollos con sus restos de plumas, granos y caca, también llamado cama de pollo, papel de diario, restos industriales de fábricas de chocolates, de fideos o cerveza, y hasta harinas de huesos y sangre de otros animales. Si lo único que importaba a los productores era que a los animales les creciera carne, mientras aguantaran, ellos podían seguir probando hasta disminuir sus costos a cero. Pero cuando parecía que la industria iba ganando en la desenfrenada búsqueda de aprovechar cualquier cosa, una peligrosa enfermedad obligó a muchos a detenerse a pensar. El mal de la vaca loca. Esa patología que dejaba a los animales retorcidos, como si estuvieran teniendo calambres en el cerebro, cerró mercados internacionales, produjo pérdidas millonarias y contabilizó varias personas muertas. No se les puede dar cualquier cosa a las vacas, dice Richilo, mientras sujeta un puñado de granos triturados que saca de una carretilla. Pero la realidad muestra algo diferente. Porque mientras el alimento sea el gasto más importante que deba afrontar un productor, según la zona donde se encuentra el feedlot, las raciones todavía se completan con lo que haya a mano. Afrencho y afrenchillo de trigo, harina, semilla y expeller de algodón, girasol, maní o soja, residuos de malta y harina de pluma hidrolizada. Y cada uno de los ingredientes podría venir con su acumulado previo de medicamentos, residuos industriales y agrotóxicos. No todos hacen las cosas bien, es verdad. Hay muchos feedlots muy precarios, otros improvisados, hay gente irresponsable. Pero nosotros desde este lugar tratamos de ser profesionales, dice Richilo. Y por lo que se puede ver, y a comparación con otros emprendimientos de la zona, parece cierto. Para recorrer los corrales, Richilo deja la camioneta Audi y pasa a una Ford más vieja con las ventanas abiertas. No bien acelera, el polvo vuela trayendo moscas y mal olor. Un olor agrio, como el de una bolsa de basura abandonada al sol. Seguimos hacia los animales y el olor se espesa como si nos metiera adentro. De lejos los terneros asustados nos ven y corren hacia atrás sin darse vuelta. Ese es el sector de adaptación, dice Richilo señalando a los 50 o 60 animales que ahora se mueven en el lugar de un lado al otro como si el miedo los hubiera dejado desorientados. No importa lo que se hayan esforzado para hacerles esta instancia mejor. Los últimos días de estos terneros, que hasta hace una semana estaban pastando junto a sus madres, fueron una pesadilla. Se lo pasaron viajando sobre un camión a piñados y ahora están solos sobre un corral de tierra muerta, barro y residuos. A su alrededor solo ven más y más terneros tan asustados como ellos, mientras una grúa, apostada entre todos ellos, recoge los cadáveres de aquellos que no se adaptaron correctamente. Y en unas horas todo será peor, porque empezarán a comer un alimento que mezcla granos con cosas como ácido propiónico y monensina sódica que los hará engordar en medio de fuertes dolores. Así que acá estamos Richillo y yo, Richillo y yo, en una camioneta, mirando cómo los terneros miran absortos hacia la grúa que hace una pila de cuerpos muertos a un costado, mientras uno de los empleados le quita un pedazo de cuero a otro ternero muerto. Es un espectáculo grotesco, pero de todos los días. Casi el 1% de los animales que ingresan a un feedlot no pasan esa primera etapa. El segundo corral es más espacioso y está en la vereda de enfrente, enfrentado a su vez a otro y a un cuarto y a un quinto. Es difícil distinguir dónde termina cada uno y dónde empieza el otro, pero el tamaño del ganado va aumentando. De 130 kilos, hace algunos de 300 y monedas. Un kilo de carne por día. Más de mil kilos de granos por animal. Por un momento el horizonte se pierde entre el marrón del ganado, el del suelo y el de la bosta, que arman esta ciudad que es a la vez un laberinto que termina en el camión que los llevará a todos al matadero. De cerca los terneros que ya se adaptaron hacen cosas parecidas a las que hacían las vacas en el campo de Omar Rojas. Se frotan unos a otros, se recuestan, comen o se quedan parados mirando la nada. Pero la diferencia es abismal. Se trata de 22.000 animales y todos están parados tan solo en 35 hectáreas. Por más que limpian los corrales diariamente, en Transcom se reutilizan los desechos de los animales para abonar los campos, sus cuerpos están untados de barro y huelen a bosta y a orina. Un olor que, también a ellos, les irrita los ojos y les hace difícil respirar. Si uno tuviera que imaginarse viviendo a piñado con otras miles de personas en un patio de tierra, alimentado a bizcochitos de grasa y remedios, ningún clima parece el ideal. La lluvia, por ejemplo, hace del barrio sucio una mezcla inmunda que a las vacas le pudre las pezuñas y la llena de hongos que pueden terminar en dolorosas lastimaduras. Los veranos secos, con sensaciones térmicas de más de 40 grados en espacios como estos, sin reparos, hace que los animales hagan cosas impensables, como recostarse sobre lagunas de pis para recibir un poco de frescura. Así, tal vez un día templado de invierno como este sea lo menos malo. ¿Ves que las vacas acá no están hundidas? Dice Richilo señalando para todos lados. Yo veo un lodo denso en el que los animales se mueven con dificultad. Los terneros, uno al lado del otro, como si estuvieran aguardando algo, tienen barro en la cara, costras en el cuerpo, muscas pegoteándose en sus ojos pegoteados. Si vas a recorrer los otros campos, vas a ver que las vacas están hundidas hasta la panza. Dice. 8. Las aguas bajan turbias. Si Crespo se autoproclamó capital avícola, Saladillo, unida a General Alvear, fue ungida como la capital nacional del feedlot en 2019. Hay al menos dos establecimientos y son de los más importantes del país. Aunque nadie en su sano juicio recomendaría hacer un corral de engorde por acá. Según los cuadernillos explicativos que repartía el INTA cuando los feedlots empezaban a aparecer, Saladillo no cumple con ninguno de los pros y tiene todos los contras para hacinar vacas. Las napas de agua no son lo suficientemente profundas, lo que las vuelve fácilmente contaminables. Cuando las lagunas de mierda que forman los corrales drenan hacia abajo, llenan las napas, que antes eran consideradas inagotables y puros reservorios, con partículas tóxicas, químicos, remedios, virus y bacterias. Además, en esta localidad llueve más de lo recomendable y se generan inundaciones como la de septiembre de 2012, cuando los piletones de desechos se desbordaron creando un corredor cloacal que llegó hasta las puertas de varias casas. Casas como la de Hugo Magneli. 5.000 animales de 200 kilos, con 50.000 kilos de bosta por día, dice Hugo con el mismo fastidio que carga hace cinco años. 50.000 kilos, montaña de caca, tengo solo a metros de mi casa. Vivir acá es insoportable. Hugo vive en el kilómetro 163 de la ruta 205. Imaginen una casa color ladrillo, como un pequeño casco con un par de árboles dañosos al frente y al costado una fila de débiles álamos recién implantados. Desde 2004, en el kilómetro 163 y medio, hay un feedlot que desde la ruta no se ve, aunque por todos lados se huele y se oye. Son 5.000 animales los que tiene Hugo de vecinos, animales que cambiaron su vida radicalmente. Los conflictos a los que se enfrenta Hugo vienen por aire, por tierra y por el agua. El olor no es inofensivo. Llega cargado de óxido nitroso de la bosta y de la comida fermentándose, de amoníaco y de aso sulfídrico, que al igual que les ocurre a los animales, le irritan la garganta, los pulmones, los ojos y el ánimo. En la tierra ya no puede cultivar prácticamente nada. La contaminación también llega como un derrame por el suelo, volviendo la tierra una masa muerta que no sirve ni para filtrar la lluvia. Pero lo que más preocupa a Hugo es el agua. Acá nunca hicieron un buen manejo de efluentes. Todo el agua está contaminada, y no solo la de mi casa, te lo puedo asegurar. Al igual que ocurre en el resto de la localidad, esos piletones que se desbordan con las últimas lluvias hace rato que llegaron a toda la ciudad. Saladillo está lleno de rollitos que antes se podían usar. Ahora la cuenca hídrica es peligrosa, dice Hugo sin exagerar. El 70% de los estudios bacteriológicos realizados sobre el agua en Saladillo dicen que no es apta para el consumo. No hacen nada bien. Para paliar la contaminación que generan esos animales, por ejemplo, pusieron estos árboles, que son directamente una burla, dice antes de volver a meterse en esa casa, en donde ahora pasa encerrado la mayor parte del tiempo. Hugo se mudó al campo a mediados de los 80, y desde entonces, acompañado primero por su mujer, y unos años después por su hijo, vende quesos de campo, salames y conservas. Todavía lo hace, aunque con el olor y las moscas, son cada vez menos los que se acercan a comprar. No bien sube un poco el calor, ya empiezo con el ride, dice y muestra los rincones negros de bichos muertos. Además de andar matando moscas, cada tanto Hugo y su familia se enfrentan a una invasión de ratas. Eso es por el alimento de los animales, atrae a los roedores. Trabajar debe ser imposible. Imagínate parar a comprar comida en un lugar así. Los clientes que llegan, y sí, algunos paran porque andan con la ventanilla alta, y tal vez no se dan cuenta. Y cuando entran, hacen la vista gorda porque, ¿qué me van a decir? Solo pueden darme el pésame. A los que comentan, sí les digo. ¿Qué? Que estas son cosas que pasan en el campo ahora. Que yo soy el perejil de esta volteada, el boludo al que le tocó. Pero que se acostumbren, porque en cualquier pedazo de campo, cada vez va a haber más emprendimientos como este. Hugo ahora está resignado, cansado. La bronca le entrecorta la voz. Te puedo repetir todo una y mil veces. ¿Vas a escribir un libro de esto? Suerte. No sirve para nada, dice. Pero cuando empezó a denunciar su caso, se le sumaron 60 vecinos, entre los que se encontraba su padre que vive enfrente. Y como por efecto dominó, los reclamos se empezaron a contagiar. Hicieron denuncias formales, se manifestaron, llegaron a los medios. Se le acercaron profesionales también preocupados por el destino que se le quería dar a su ciudad rural. Fue entonces cuando Ecos de Saladillo cobró fuerza. Formado por ingenieros agrónomos, veterinarios y productores, Ecos es un grupo autogestionado, preocupado por esos cambios que golpean duro a los que quieren seguir con su vida en la región. Trabajan hace más de 10 años, pero con la causa de Hugo como disparador, y armados con esos cuadernillos del INTA que dejan en evidencia cómo Saladillo y su pampa deprimida no es un lugar apto para los feedlots, lograron contagiar a muchos que hasta entonces no entendían hasta qué punto un problema medioambiental o ecologista era un problema suyo. Fue una buena iniciativa y al principio yo también creí que iba a andar, que íbamos a lograr sacar este corral de acá. Pero ahí lo tenés, las vacas siguen todas como si nada. La diferencia entre un feedlot como ese y el de Antonio Richilo es evidente. En Transcom los piletones de desechos no están a cielo abierto, a las moscas se las comen unas avispas que el empresario cría especialmente en una isla del Delta, y si hay cadáveres los retiran inmediatamente. Acá todo lo que se pueda hacer mal lo hacen, dice Hugo. Parece a propósito. Me prometieron una cortina de árboles y plantaron estos palitos. El tratamiento de fluentes es ese pozo podrido y además se supone que no podían expandirse más, pero a simple vista se ve que ponen los animales que quieren. A veces 3.000, pero cuando hay 6.000 las aprietan y siguen como si no hubiera pasado el límite. Todo parece un mal chiste, pero es la realidad y la realidad es horrible, dice. Hugo es escueto para dar los motivos por los que agradece la ayuda recibida por Ecos de Saladillo, pero ya no se acerca a las reuniones. Después de un rato de charla se atreve a hablar del miedo que lo recorre cuando sabe que en el fondo la noche lo agarra solo. Me aislaron, incluso a los vecinos de alrededor. Uno se acostumbra al olor también a las moscas y a las ratas y eso les habrá pasado a ellos. Entonces de un día para el otro yo quedé solo recibiendo las amenazas. Mira, yo soy un pobre laburante y este es un pueblo chico y yo no querría que le pase nada a mi familia. Por eso también dejé de molestarme. Por eso y porque ya estoy seguro que no va a cambiar nada. Ecos de Saladillo siguió el camino inverso de Hugo y llevó la lucha hasta la pantalla grande con ese documental del grupo Chayar. Durante parte de la hora y pico de Encarne Propia recorren todas las problemáticas del feedlot con imágenes incuestionables de animales embarrados y lastimados tan juntos unos a otros que ni pueden darse vuelta y también de las infracciones más típicas que cometen. Esas que han llevado a Hugo a pedir sin éxito ayuda a la justicia. Feedlots abiertos en medio de barrios rurales, aguas putrefactas, pilas de cadáveres de animales abandonados en caminos vecinales, nubes apelmazadas de moscas y víctimas y más víctimas de un sistema de producción tan nocivo como desalmado. Cuando entré a trabajar al feedlot pregunté por la contaminación, por las napas freáticas y me aseguraron que no pasaba nada. Pero empecé a tener una alergia que se me brotaron los brazos, las piernas. Fui al médico y él me mandó una nota diciendo que recomendaba que no trabajara más recolectando las caravanas que les ponen en las orejas a las vacas. Cuenta Soledad, una chica de mirada dulce, rara para ese medio en el que abundan los hombres, que pasó una temporada del otro lado del mostrador. Un testimonio que vale oro. Como si hubieran firmado un acuerdo de confidencialidad o como si estuvieran amenazados, encontrar en Saladillo a alguien que quiera contar cómo es trabajar en un corral de engorde es casi imposible. El juzgado no ha recibido denuncias por parte de empleados, pero hemos actuado de oficio porque nos enteramos que podía haber empleados con problemas en los riñones. Dice con nerviosismo Magdalena Curto, jueza de faltas de Saladillo, que mientras estaba siendo entrevistada para el documental, hizo su propia grabación de la charla. Entre los datos más truculentos, aparte de las enfermedades de las que nadie quiere hablar, se contabilizan muertes y accidentes en la manipulación de grandes máquinas, silos y cosechadoras que nadie ha querido denunciar. Todo es una porquería, pero yo no puedo irme a ningún lado, dice Hugo. ¿Vos comprarías esta casa? ¿Vivirías al lado de esto? Créeme que no. Cuando el viento sopla en contra, cuando llega todo ese olor inmundo, ni los pájaros quieren estarse cerca. Yo creo que a nadie le gusta vivir cerca de una de estas empresas, me había dicho Antonio Richilo mientras andábamos por la ruta. Por eso, cuando llegamos a su casa y vi que estábamos a tan pocos metros del fieldot que acabábamos de dejar atrás, la sorpresa fue doble. La casa de Richilo esconde ese lujo simple propio del campo. Muebles de madera fuerte, vajilla blanca, vinos de guarda a la temperatura justa. Una empleada simpática que se acerca para atendernos con una familiaridad y un desparpajo cuidadosamente aprendidos. La parrilla con todos los elementos preparados, carne, algo de leña, utensilios y sal gruesa para que Antonio pueda preparar la comida. Hijos, ¿dónde están? Grita él de repente. Hijos, vengan para acá, dice. Y entonces escuchan las corridas, los saltos, los choques atropellados, hasta que aparecen. Enfrente nuestro, sentados con esa exaltación de los perros que hace que no logren quedarse quietos, se ubican dos Airdale Terrier esperando el saludo de su amo. Uno es un perro sin ninguna particularidad, pero la hembra tiene una campana quirúrgica de plástico que rodea su cuello. Bueno, hija, bueno, dice Antonio mientras la acaricia con especial atención. ¿Hijos se llaman? Él sí. Ella se llama Daisy, pero también le digo hija. Adentro de la casa, salvo por la torpeza inevitable con que la perra choca contra los muebles la lámpara que le rodea la cabeza, los perros se comportan como humanos educados y atraviesan el living con nosotros acompañándonos al jardín. Mientras que al frente los árboles conforman un paisaje tupido, el jardín del fondo se despliega liso como una cancha de golf interrumpido solo por unas sillas y una mesa y una pileta vacía. Pero es la imagen de los corrales como sierras que se erigen a un kilómetro de donde nosotros estamos lo que capta toda la atención. Los mugidos aparecen traídos por el viento. Si bien hace varios años que Richillo vive en la capital federal suele dormir en esta casa alguna que otra vez en la semana y todos los fines de semana. Que este sea su lugar de descanso ni hace falta que él lo diga es una prueba más que contundente de cuánto confía en lo que está haciendo. Cuando dicen que contaminamos la gente habla por hablar. Esto no es una curtiembre. Acá los desechos son todos orgánicos y como ves si se limpian frecuentemente no traen olor ni moscas ni ninguna de esas cosas. Pienso en hablarle de otro tipo de contaminación. La de los agrotóxicos que hacen crecer sus campos de granos que luego alimentan a sus animales. La de los antibióticos que los mantienen con vida y crean bacterias súper resistentes a las que no hay con qué combatir. Y una cantidad de cosas que es imposible que al igual que le sucede a Hugo no hayan permeado tan bien hacia su agua con la que se lava las manos prepara su comida acebaña que no hayan cargado de ácidos tóxicos este aire que estamos respirando. Los grandes productores están enfermando de cáncer. Hay muchos casos en todas las provincias. Dijo Medardo Ávila Vásquez. ¿En qué forma llegarán a la casa de Richilo los padecimientos que genera este modelo productivo? Me pregunté. Sin imaginar que en un rato las palabras de Medardo se cargarían de sentido. La tendencia más natural que compartía antes de adentrarme en este complejo mundo de la producción local de alimentos era pensar que detrás de cada emprendimiento industrial como estos feedlots había empresarios inescrupulosos que sabiendo que están activando bombas que la naturaleza detonará tarde o temprano simplemente decidían hacer pagar a la sociedad los costos de sus negocios. Por supuesto que los hay y con toda la información que circula hoy en día pueden incluso ser la mayoría pero descubrir que más allá de la responsabilidad que tienen algunos sobre otros la fe ciega la ciencia y la técnica aplicadas a la industria traiciona con la enfermedad y la muerte a todos por igual vuelve al asunto más delicado. Esa enfermedad de mierda dice Richilo refiriéndose al cáncer que hace unos años lo dejó viudo con sus tres hijos. La misma enfermedad que le dio un golpe todavía más brutal cuando unos años después de llevarse a su mujer atacó a su hija. Entonces creí que me moría dirá Richilo con los ojos llorosos y la cara enrojecida el trabajo me salvó el trabajo y los animales dice miro a Daisy con la cabeza rodeada por su lámpara de plástico recuperándose de la operación en la que le extrajeron varios tumores hace dos o tres días y como si alguien hubiera escrito el guión uno de sus empleados se acerca a decirle algo es un hombre de no más de 35 años que debe trabajar en algún área administrativa porque lleva la ropa impecable el hombre saluda y lo único que veo es que tiene la cara deformada del lado izquierdo como si le hubieran quitado una parte del pómulo y se lo hubieran agregado al maxilar una cicatriz todavía blancuzca y tirante le surca ese perfil pobre muchacho lo operaron de un tumor muy importante hace unos pocos meses dirá Richillo cuando el hombre se vaya pensé una y otra vez en si alguna vez Richillo habrá hecho la conexión que resulta tan inevitable no llegué a ninguna respuesta por supuesto solo seguí sumando datos al cúmulo de contradicciones que puede sostener una sola persona ¿te gustan los animales? me encantan dice con entusiasmo mira te voy a mostrar algo Richillo deja la carne en la parrilla y me lleva hacia los límites del jardín para enseñarme una vaca gorda que levanta la cabeza del pasto la tenemos de ternerita dice también tenemos un cordero Otto que ya no es más un cordero después de que murió su primera mujer Richillo volvió a casarse con Silvia no tuvieron hijos pero ella de algún modo tomó a los tres de él como propios Silvia también me ayudó a que me volvieran las ganas de vivir ella es muy especial no solo ama a los animales sino que tiene una habilidad para entenderse con ellos que es terrible ¿y no te dice nada de la producción? sí me rompe las bolas pero si abrís esa puerta no podés hacer nada con cualquier animal al que le dedicas un minuto de atención lográs una conexión increíble nosotros por ejemplo no comemos lechones chiquitos porque si los ves no podés son animales demasiado inteligentes los cerdos ¿nunca tuvieron uno de mascota? no ni tendría tampoco sería difícil seguir trabajando uno tiene que saber cuáles son los límites para no complicarse la vida Richillo me llevará a ver a los cerdos después de que comamos una milanesa de cerdo y un bife de vaca la prueba que necesita para derribar lo que de repente le surge como una terrible sospecha no serás un ambientalista vos ¿no? me pregunta y le respondo que no mientras dudo si habrá querido decir vegetariana y me pregunto a mí misma si soy capaz de comer esa carne ahora que vi de dónde proviene ahora que sé que el pedazo de carne que voy a comer es de un animal que fue condenado a una vida miserable y llena de padecimientos cuyos síntomas fueron tapados con medicamentos que la crianza de ese animal implicó kilos y kilos de granos crecidos en campos despoblados llenos de agrotóxicos no para producir carne más accesible sino para magnificar los ingresos del negocio agroindustrial que probablemente el animal que dio esta carne llegó al matadero con magullones y otras lesiones costras de barro y bosta adheridas a los pelos y a la piel porque más de la mitad llega en ese estado pienso en los terneros corriendo hacia atrás en los ojos de Hugo inyectados de rabia y en la cantidad de enfermos que dio ese campo mientras mastico un pedazo de carne que a comparación con la que comí con Estefano Vila no sabe a nada mientras Richilo habla sobre cuestiones de la coyuntura nacional y yo solo escucho cuando me pide que de algunas cosas que piensa por favor no escriba nada comer carne de feedlot es comer un alimento nuevo incluso más nuevo que el pollo industrial al haber cambiado la dieta del ganado la composición química de la carne se reconfiguró y todavía se sabe bastante poco sobre sus efectos y lo que se sabe no es nada bueno los estudios que se hacen a nivel local sobre nutrición la mayoría de ellos encarados por el INTA hablan de un alimento con más cantidad de grasas saturadas más colesterol y más calorías los órganos sobre exigidos de esos animales obligados a procesar alimentos antinaturales y medicamentos son la parte más dudosa hígados y riñones que no certearían ningún control de calidad e intestinos que mejor ni probarlos pasaron a las achuras a mejor vida o sea un alimento que hace más daño al corazón puede intoxicar desprevenidos y mejor comerla enseguida de comprada porque se pudre con más rapidez tal vez por eso mientras el estado alentaba con fuertes subsidios la creación de corrales de engorde el INTA dejó de lado la campaña que llevaba adelante sobre por qué comer carne argentina era más sano que comer pollo la carne de feedlot no es más sana que comer prácticamente nada porque además de todo las vacas criadas en este sistema son más propensas a generar una mutación de la bacteria que habitan los intestinos de todos los animales la Escherichia coli o 157 H7 y enfermar a quienes estén en contacto con ella de una forma mortal de síndrome urémico hemolítico según la organización mundial de la salud en argentina el síndrome urémico hemolítico afecta a más personas que ningún otro lugar del mundo se trata de una enfermedad que puede producir un ataque múltiple a los riñones el sistema hemolítico y el nervioso la mutación apareció por primera vez en 1982 en Estados Unidos y tiene vinculación directa con el cambio de alimentación a la que fueron sometidas las vacas de hecho fue descubierta por un brote en clientes en un local de comidas rápidas resulta que al comer granos en vez de pasto los rumiantes cambian el pH de sus intestinos de neutro a ácido por eso la acidez que los aqueja permanentemente en los feedlots pero mientras que con remedios los animales pueden sobrevivir y engordar como si no estuvieran pasándola pésimo ese cambio provoca uno inocultable en las bacterias volviendo a las agentes peligrosísimas que pueden matar a quien se las coma la pregunta que habría que formular enseguida es cómo llegamos a comer las bacterias que viven en los intestinos de las vacas o directamente cómo llegamos a comer caca porque con una incidencia registrada de 420 pacientes por año en nuestro país es algo que sucede bastante seguido la respuesta hay que arrastrearla en los mataderos en argentina podemos tener las mejores plantas frigoríficas del planeta cuando trabajan para el extranjero vigiladas cumplen altos estándares de manejo emplean profesionales que se preocupan incluso de que las vacas tengan poco estrés a fin de garantizar la terneza de la carne pero poco de eso vale para el mercado nacional en los frigoríficos lo que rige es el doble estándar todo lo que se hace para el mercado internacional no se hace para el local y viceversa dice Facundo Benítez recién recibido de la carrera de veterinaria que pasó por varios mataderos antes de obtener su título el caudal de trabajo muchas veces es muy grande y la velocidad a la que se va la cadena productiva termina en accidentes así como un empleado se puede cortar un dedo cuando tiene que pasar los huesos por las sierras es bastante común que cuando manipulan las reces los intestinos estallen infectando con la bosta que tienen adentro toda la carne dice este veterinario que elegiría cualquier cosa menos tener que volver a meterse ahí adentro y también hay que tener en cuenta cómo llegan los terneros al mataderos desde los feedlots algunos tienen la bosta tan pegada al cuero que limpiarlos es imposible sin arrancarles todo el pedazo entonces de alguna manera tienen la carne impregnada en mierda en Estados Unidos donde la Escherichia coli mutada también deja su buen tendal de muertos y enfermos crónicos a fines de los 90 un estudio producido por el departamento de agricultura de ese país comprobó que volviendo los animales a una dieta herbívora al menos 5 días antes de la matanza los riesgos de hacer florecer la cepa más peligrosa disminuyen hasta en un 80% el estudio fue promocionado en esos años como la gran solución y es revisitado cada vez que una de las tantas víctimas de la enfermedad sobre todo padres que tuvieron que enterrar a sus hijos salen a combatir a la industria pero ni en ese país ni por supuesto en este se dio curso a esa medida por considerarla poco redituable en cambio todas las campañas para combatir el síndrome urémico hemolítico hablan de cocinar bien la carne y mantener limpio el resto de los alimentos o directamente no comer ningún alimento crudo ni lechuga trasladando así la responsabilidad afuera a personas como mis vecinos Corina y Juan 10 un caso en 500 conozco a Corina y a Juan hace 7 años cuando sus dos hijos mayores todavía estaban en jardín de infantes y el menor no había nacido su casa siempre está ordenada y limpia a un nivel que a mí me resultaría imposible Juan es de esos hombres que arreglan las cosas ante la sola sospecha de que podría romperse y Corina de las mujeres que acompaña a sus hijos a la puerta del colegio todas las mañanas con una vianda con comida casera lavarse las manos no bien llegan a casa es un ritual que sus hijos tienen envidiablemente aprendido ella por supuesto sabe que la carne cruda hay que cortarla en una tabla distinta que las verduras y que las hamburguesas de McDonald's fueron denunciadas más de una vez por brotes de síndrome urémico hemolítico por eso cuando en la clínica me explicaron que Lola tenía síndrome urémico hemolítico y que la única forma en la que se podía haber enfermado era a través de la comida me volví loca dice Corina Lola tiene siete años y parece salida de un cuento la piel transparente y los ojos de un verde grisado los dientes bien blancos y una voz tímida y honda pero imagínela como todos los chicos de siete años desbordante de vida hasta que de repente se empezó a sentir mal Lola venía de una pequeña intervención y pensamos que su malestar era parte de lo mismo hacía caca un poco floja y estaba caída pero en la primera guardia no notaron nada extraño al otro día hacía pis con un poco de sangre y después el cuadro solo se agravó Lola tuvo vómitos antes de que su piel se volviera gris como si algo le hubiera absorbido toda la sangre sin que se dieran cuenta cuando le hicieron el análisis tenía tan pocas plaquetas que los técnicos del laboratorio hicieron copias triplicadas antes de confiar en los valores que estaban viendo entre las características más crueles que tiene el síndrome urémico-hemolítico no solo está que todavía no se descubrió ningún medicamento que pueda curarlo y sigue siendo parte de la loca camada de bacterias sin antídoto sino además que es imposible prever su evolución eso te lleva a un estado tan perverso en el que no te podés alegrar ante una mejoría porque solo podría ser señal de que todavía tiene que empeorar más en esas dos semanas que Lola estuvo internada recibió dos transfusiones algo espantoso porque vos veías que su piel no tenía ningún color le ponían sangre y se volvía rosada y preciosa pero no significaba que su cuerpo estuviera produciendo glóbulos era como Drácula después de tomar sangre enseguida volvía a ponerse gris como si se estuviera apagando la afección del riñón por su parte hacía que no pudiera tomar más de unas pocas gotas de agua que Corina le daba con una jeringa es desesperante ver que tu hijo tiene sed y que vos no podés darle más que eso unas gotitas y que se le dispara la presión arterial Lola estaba muerta de miedo cuando veía aparecer a la enfermera dos veces por día se ponía a temblar para que no le diera hipertensión hacíamos respiraciones cantábamos yo me levantaba de madrugada para ponerle una crema que le anestesiaba la piel así no le dolía tanto y todo sin poder prever si estaba curándose las personas que sobreviven al síndrome urémico hemolítico las que no terminan con anemia hemolítica siguen con secuelas que pueden ser de por vida si la enfermedad avanza sobre el sistema neurológico genera convulsiones ataxia letargia y coma sobre el aparato gastrointestinal puede llevar a una apendicitis el prolapso rectal o el infarto en todos los casos el síndrome urémico hemolítico deja los riñones envejecidos por eso es la primera causa de insuficiencia renal aguda la segunda es de insuficiencia renal crónica y de trasplantes renales en chicos en nuestro país tan delicado es el estado en que quedan que muchos tienen que someterse a diálisis hospitalarias como si los operaran todos los días Lola superó los peores pronósticos y volvió a su casa con corina juan y sus hermanos y una carpeta llena de recomendaciones sobre limpieza y prevención e indicaciones sobre qué debía comer ahora que tenía los riñones dañados la dieta al principio era sin ninguna proteína y sin sodio y qué comían en este país pregunta corina con la risa todavía nerviosa en estos siete meses desde que recibió la alta Lola comió cosas que tenían más gusto a plástico que a comida pastas sin sal sin manteca sin relleno y algunas frutas y verduras después pasó una instancia un poco más flexible aunque también se trataba de un menú estricto que la dejaba fuera de los restaurantes los kioscos los cumpleaños todo eso que hace notar cuán importante es la comida para la vida social tenemos una marca de pan que podemos comprar una de queso una de atún una de tapas de empanadas y así con todo si no hay en el supermercado llamo a las fábricas a preguntar por qué no entregan si van cumpleaños tengo que llevarle un tupper con todo aparte le hago pizza casera con un queso que para derretirlo hay que hacer magia y le doy unas papas fritas que no tienen sal ni saben demasiadas papas fritas si van cumpleaños y hay panchos como única comida sabe que no puede comer nada porque media salchicha es la dosis de sal permitida para toda la semana para acompañarla Corina decidió que en su casa todo seguiría en el mismo menú salvo algunos ingredientes que son considerablemente más caros y quedan en un sector de la heladera solo para Lola las primeras semanas los chicos lloraban diciendo que era injusto y nosotros dos hacíamos de cuenta que comíamos porque entre comer eso con gusto a nada y nada nos quedábamos con la segunda opción pero al final te vas acostumbrando le pones pimienta granos de mostaza cerrás los ojos y te imaginas que estás comiendo algo con gusto pero sobre todo estás aliviado porque te das cuenta de la que zafaste es lógico que en el país con más casos de esta enfermedad se subvencionen establecimientos de engorde y propagación de bacterias ¿cuánto va a costarle al estado a todos los estados criar enfermos crónicos? son los consumidores los que piden carne de feedlot dice Richilo convencido y algo de eso hay ya me lo demostró Stefano Vila como si nos hubieran educado para elegir aquello que nos enferma en lo que a la carne se refiere cada vez es más difícil que podamos distinguir qué es bueno y qué no hasta Europa se está flexibilizando con el asunto ya no sólo se trata de la cuota Hilton la excusa por la que unos pocos vivos todavía sostienen que hay que mantener las vacas a pasto sino que también hay una cuota feedlot con carne de la mejor calidad dice Richilo por eso es importante que los productores hagamos las cosas bien porque siempre va a haber quien prefiera una vaca criada a pasto pero serán los menos y firmalo el consumo de carne va a ser un lujo y casi todo va a ser producido en sistema intensivo 11 la vida puerca dar trabajo y producir cada vez más intensivamente si se le pregunta a Richilo que lo desvela habla largo y tendido sobre la necesidad que tiene este país de recuperar su cultura del trabajo de que la gente ahora no quiere trabajar y que eso es lo que nos está hundiendo a todos en la desgracia sus establecimientos están repletos de carteles que pueden ser tan estimulantes como temerarios del tipo el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario en nuestras granjas dice se premia el esfuerzo pagamos los mejores de sueldos damos bonos préstamos y adelantos siempre y cuando el empleado cumpla por supuesto porque si falta injustificadamente o no llega horario lo tenés que despedir estos son trabajos 24 horas los 365 días del año y hay que poder grabar esa responsabilidad en cada persona dice mientras caminamos por uno de los dos emprendimientos porcinos sin dudas los que mejor reflejan a qué se refiere con eso de producir más intensivamente dejar a las vacas por un rato y atender esta producción que se ofrece como una alternativa a la carne roja la de los cerdos que es la carne más consumida del mundo sirve para muchas cosas pero sobre todo para ver hasta dónde se puede tensar la cuerda entre los límites que impone la naturaleza y las necesidades de ganar más dinero en menos tiempo generando un sinfín de problemas que empiezan y terminan en la basura hasta que apareció el gran negocio de los alimentos balanceados los cerdos eran en cualquier granja algo así como una compostera gigante al que se le daba de comer de todo granos mezclados con restos de las huertas de las cosechas de las matanzas del ordeñe o de lo que fuera también era frecuente en los pueblos que cuando un chancho llegaba al barrio todos se organizaran para darle las sobras al animal que crecía por toneladas la contracara de eso eran los que llevaban a sus animales a comer directamente del basural algo que todavía hoy ocurre entonces los cerdos ya no comían sobras sino una mezcla inmunda por la que andaban las ratas con sus males acuestas como la triquinosis la enfermedad de los chanchos rangos es grave y mortal y pasa a través de la carne contagiando a quien se la coma la mejor manera de combatirla sería prohibir que se usen los basurales como comederos pero en vez de eso se prohíbe que los cerdos coman sobras aunque esas sobras sean perfectamente comestibles y con los millones de cerdos que se producen al año podrían contribuir a que eso no se transforme en basura un problema que a quienes vivimos en Buenos Aires nos va a tapar de un momento a otro la cuestión es que la producción intensiva establece como norma que estos animales de cientos de kilos tienen que alimentarse a cientos de kilos de maíz y soja y restos de mataderos y remedios que hay que producirles especialmente y llevarlos a los galpones de cemento en los que se los cría como estos que Richillo me invita a recorrer es un buen momento para la producción porcina dice Richillo el consumo cada vez crece más y nosotros estamos apostando a duplicar nuestra capacidad en los próximos meses al lado nuestro pasan hombres con carretillas llenas de materiales el sonido de las mezcladoras se confunde con el de los camiones que desfilan cargando cemento chapas tubos es una fábrica en ampliación y rediseño cuya producción no va a cesar aunque haya obras lo ideal sería que pudiéramos hacer todo esto sin los animales porque la verdad es que tanto movimiento los estresa pero esto es Argentina algo que no tenés que perder de vista mientras estés investigando entre los ruidos de las máquinas a medida que nos acercamos los cerdos chillan como si fueran chicos a los que les están pegando manguerazos es un sonido estremecedor angustiante que no va a cesar en todo el recorrido y que difícilmente deja espacio para pensar en otra cosa Richilo explica que en las granjas como estas modelo cada fase en la vida de los animales está eficazmente sectorizada es un sistema más similar al de los pollos que al de las vacas en donde se mezclan animales que difieren un poco en edad y vienen de diferentes lugares acá el cerdo nace engorda y sale vendido para el frigorífico el galpón de engorde es un tinglado de techos altos de chapa y paredes de cemento que hacen eco huele como todas las fábricas de carne que visité hasta ahora pero se ve distinto más ordenada más pulcra más aséptica nada remite a un chiquero ni nada que se le parezca entramos en una pasarela que nos separa de los animales y los chillidos cesan volviéndose esos graciosos gruñidos que hacen los cerdos oink oink richilo se detiene en el medio y acerca la mano hacia el corral de concreto entonces el centenar de cerdos rosados limpios iguales que hace más de 80 días que están ahí encerrados comiendo sin parar y moviéndose lo menos posible se le acercan como si fueran perros agachan la cabeza y le resfrian sus narices húmedas por los dedos ves son los animales más inteligentes que hay y mansitos si eso también se lo debemos a la genética dice richillo a la genética si claro no solo se busca que la carne de los animales sea más magra sino que los animales sean más fáciles de manipular que no se estresen tanto dice toda una contradicción entonces lo que vamos a ver ahora cuando entremos a ver a los animales que fabrican estos animales que fabrican carne a las cerdas y cerdos reproductores vestida de blanco más como un matarife lunar que como un cirujano richillo me lleva a la maternidad otro balpón inmenso con la luz más tenue y colmado de gritos desgarradores que se suman a más gritos haciendo un único sonido que parece salido de las vísceras de todos esos animales juntos a nuestro alrededor hay 1500 cerdas acomodadas en pequeños cubículos están echadas de costado y aplastadas por barrotes que las mantienen fijas al suelo a su alrededor cada una tiene un grupo de entre 10 y 12 lechones que se mantienen lo más cerca que pueden de sus madres los barrales sostienen a las cerdas para que no lastimen a su cría explica richillo si la cerda se quiere parar tiene que hacer fuerza contra las barras y si se quiere volver a echar lo mismo eso le da tiempo a sus lechones para moverse explica la cerda aprisionada que miro tiene el lomo ensangrentado las patas delanteras dobladas porque seguramente habrá caído sin forma de acomodarse mejor tiene 10 lechones prendados de las tetas pero no se puede acercar a ellos no los puede limpiar no los puede oler no los puede mover la cerda es en ese momento lo que necesita la fábrica que sea un contenedor de leche al que los cerdos se acercan para engordar al costado dice que es la número 532 y que va por el tercer parto cada cerda tiene 2 3 partos por año dice Richillo cuyos cálculos frente a ese animal aprisionado que no deja de gemir me resultan ya insoportables hace 5 días que parió lo que quiere decir que le quedan 16 días más en la maternidad explica también mientras yo miro como me siguen atentos los ojos pequeños del animal amarillos desesperados y después de esos 18 días que le pregunto vuelve a la inseminación después a la jaula de gestación después al parto y otra vez a la maternidad jaula de gestación esa la vimos antes de pasada se trata de un espacio del tamaño exacto del cuerpo del animal en donde la cerda no tiene más que hacer que estarse ahí parada esperando son 114 días en una especie de ataúd a cielo abierto hasta que le inducen el parto y la dejan echada durante 21 días de mamadera orgánica ¿cuánto viven las cerdas? depende una cerda como esta después del quinto parto puede seguir pariendo bien o tener problemas entonces no le das una oportunidad porque es un negocio y no te podés permitir eso si una cerda tiene un problema la descartás y la reemplazás por otra por eso en la granja tenés un promedio de recambio del 40% salen 800 cerdas al matadero y entran 800 nuevas una cerda que te come y no te pare es una pérdida de tiempo y dinero porque ocupa el lugar de otra que puede producir la planilla de 352 no marca problemas todavía tuvo 9 cerdos luego 11 ahora 10 ni abortos ni momias como se llama los que nacen muertos solo 3 arruinaditos como se les dice a los lechones de bajo peso a los que se resucita con reanimación cardíaca siempre que se pueda todavía le queda un año y medio de algún modo está en el esplendor de su vida y por eso 352 gime y gruñe con esa furia con esa violencia con esa vitalidad cuando Richilo en un rapto de entusiasmo me entrega a uno de los cerditos para que lo tenga en brazos la cerda osiquea su cuerpo enorme se retuerce y se eleva unos milímetros sin poder levantarse cae y retumba contra el cemento tuerce el cuello me mira con rabia con impotencia sin poder hacer nada para defenderse el lechón se tensa y también brama arriba mío como si fuera un bebé lo miro lo acerco lo alejo y se lo devuelvo lo más rápido que puedo recién entonces la cerda agitada y exhausta se recuesta otra vez para derrumbarse en su pesadilla acá no se puede sentir pena dice Richilo como si estuviera leyendo mis pensamientos y tiene razón para que estos sistemas funcionen no sólo los animales tienen que ser menos animales sino que las personas que trabajen alrededor productores veterinarios obreros tienen que despojarse de cualidades tan humanas como la compasión la empatía ante el sufrimiento y la frustración la emoción el instinto de cuidado y los consumidores tenemos que adherir a ese acuerdo ignorándolo todo u olvidando al segundo de habernos enterado olvidarnos por ejemplo esto el lechón que le devolví a 352 nació hace 5 días no bien le limpiaron la placenta lo untaron en alimento como si fuera una milanesa para que se familiarizara con lo que tiene que empezar a comer lo antes posible un polvo hediondo luego previendo que la ciencia todavía anda un poco demorada en eso de quitarles de la genética al estrés y que no bien empiece a engordar encerrados hacinados aburridos también se le va a dar por el canibalismo le cortaron la cola lo castraron y con una pinza le quitaron los colmillos todo por supuesto sin anestesia los cerdos reproductores no lo pasan mucho mejor son 10 animales que doblan en tamaño a las cerdas y cada uno está encerrado hace varios días en pequeños calabozos individuales de cemento sin ventanas que parecen celdas de aislamiento como enajenados se refriegan contra la pared ni siquiera parecen registrar que entramos miran a la nada y se frotan las costras del lomo contra las paredes frías están jugando dice rechillo hay un cerdo que mastica los barrotes con desesperación no tienen que engordar no tienen que amamantar son animales que durante todo el día no hacen nada más que esperar a que entren a buscarlos para llevarlos a las salas de masturbación acá es donde los chanchos la pasan como reyes bromean en la granja lo que veo otra sala olorosa y pelada con un banco que hace de lomo sobre el que se monta el animal para que un empleado lo masturbe hasta hacerlo eyacular adentro de un tubo que quedará guardado en el laboratorio luego al cerdo lo vuelven a dejar en su celda y así día tras día por tantos años como sus espermatozoides se mantengan saludables tal vez sea el color de su piel rosada tan humana tal vez sea esa idea misma que gira alrededor de la producción intensiva pero los cerdos despiertan en algunas personas un morbo y un sadismo que ni las vacas ni los pollos por algo la armada estadounidense usaba a esos animales chillones para enseñarles a sus reclutas a operar a sus soldados y torturar al enemigo solo en 2012 se registraron al menos cuatro denuncias en diferentes países de crueldad animal en granjas porcinas cerdos lesionados que no iban a ser recibidos en los mataderos eran golpeados con varas de metal estrellados contra el suelo cerdas preñadas penetradas con palos u obligadas a parir a cuchillazos empleados que jugaban al tiro al blanco con cochinos rengos y podría seguir en argentina no tenemos problemas como esos asegura richillo mientras caminamos hacia afuera del galpón aunque el olor y el sonido siguen oprimiendo el espacio como si permaneciéramos adentro igual sé que es difícil ver algunas cosas y créeme que también es difícil hacerlas pero no hay otra forma de producir la cantidad de comida al precio que se necesita que esta dice richillo quitando al igual que todos los productores que piensan a gran escala muchísimos debes de la ecuación el alimento balanceado los antibióticos las instalaciones la genética importada y las externalidades la contaminación del suelo del agua del aire es algo inevitable incluso aunque richillo no sea de esos productores que abren enormes piletones de desechos a cielo abierto sino que trata de reutilizar los desperdicios lo más que se puede en esta granja no sólo se hace biogás y fertilizante con los excrementos antes de eso se seleccionan del estierco los granos que los cerdos no lograron metabolizar para dárselo a las vacas es un invento entre grotesco y vanguardista que habla de cómo cuando se hace evidente la pérdida de dinero en este caso el que se perdía en alimento se desarrollan cosas increíbles vos viste que limpitos estaban los animales dice richillo antes de despedirnos nada que ver esto con los chiqueros tenés el aroma sí pero esa es una de las principales diferencias entre producir chanchos y producir cerdos que estos viven mejor que vos y yo juntos dice con convicción con buena prensa y apoyo político traducido en subvenciones la producción porcina industrial en nuestro país crece y se desarrolla como una alternativa saludable a la carne vacuna pero no sólo oculta las atrocidades sistematizadas en su producción sino algo que a largo plazo puede ser bastante más turbio porque parte del empuje político y económico que se está dando la producción de cerdos incluyó la autorización de sustancias de las que nos manteníamos a salvo hasta hace un año como anabólicos que en otros países al mismo tiempo que acá se autorizaban traían bastante polémica 12 Argentina al polvo vamos 8 de marzo de 2012 en la otra punta del mundo una multitud enardecida camina junto al tránsito incesante de Taipei la prolijidad de las calles en conflicto los carteles cuidadosamente diseñados en negro y rojo como las remeras de los manifestantes como las banderas que flamean no dan indicios de la furia que se avecina pero las proclamas van caldeando el clima hasta que todo colapsa cuando armados con huevos y excrementos de cerdo los taiwaneses atacan a la policía la legislatura y el consulado estadounidense son campesinos y consumidores furiosos porque en un nuevo guiño comercial con ese país el gobierno autorizó la entrada de carne criada con ractopamina no queremos carne envenenada gritaban mientras la policía intentaba contenerlos y el gobierno procuraba frenar el conflicto que amenazaba con extenderse y hasta acarrear consecuencias diplomáticas unos días después más de 7.000 kilos de carne de vaca y cerdo procedente de Estados Unidos era analizada aportando datos concluyentes las trazas de ractopamina halladas en una de las partidas fue altísimo nuestra prioridad es cuidar la seguridad alimentaria de nuestra población dijeron desde el gobierno chino antes de mandar al incinerador montañas enteras de carne y suspender el ingreso de otras fue un momento alto de tensión internacional China reafirmando una decisión que había tomado unos años antes y que ahora parecía tambalear se alineaba con Europa siempre regida por el principio precautorio toda intervención sobre los alimentos puede ser perjudicial para la salud a no ser que se demuestre lo contrario y remarcaba además un conflicto que tenía en vilo a muchos porque si bien es cierto que no solo Estados Unidos sino también Brasil y México y otros 26 países la mayoría en desarrollo incorporan ractopamina en la cría de animales hace ya muchos años también es cierto que hay más de 100 países donde están prohibidos en Argentina los productores ganaderos fueron históricamente reticentes a incorporar hormonas o anabólicos en la dieta de los animales pero con los años y analizando cómo podían subir los números si en el mismo tiempo las vacas ganaban más kilos la discusión con voces a favor y en contra está más empatada los únicos que defienden a rajatabla que no se use ningún promotor son los que tienen la cuota Hilton ellos que exportan a Europa libres de impuestos son los únicos que pueden seguir sosteniendo semejante purismo en los tiempos que corren respondió Richilo cuando le pregunté sobre cuál era su opinión sobre la ractopamina porque resulta que de un día para el otro y sin ningún debate en nuestro país se habilitó el uso de esa droga al menos en la cría de cerdos yo creo que está bárbaro que es un puntapié para empezar a abrir el juego dijo Richilo ahora bien de qué se trata la ractopamina porque alguien en este caso el ex ministro de agricultura Julián Domínguez horas antes de dejar su cargo aprueba de la noche a la mañana algo que concierne a todo aquel que quiera seguir comiendo carne y nadie se da por enterado la posibilidad de usar esa droga abre la puerta a que se empiecen a utilizar en la cría de carne argentina otras como hormonas o anabólicos todas bajo sospecha de ser altamente cancerígenas el polvo de la carne magra así se llamó en los 90 a este aditivo milagroso que de un modo similar al de las anfetaminas lograba generar más músculo en animales estáticos que comen todo el día la ractopamina se daba en combo con otra droga el clembuterol un broncodilatador muy nocivo que terminó generando efectos secundarios en un montón de personas frente a las críticas de los consumidores el mundo se dividió entre quienes nunca habían estado en esos problemas porque nunca habían dado el visto bueno a semejante experimento quienes las prohibieron inmediatamente y quienes aceptaron que se siguiera usando solo ractopamina si bien cuando se les da ractopamina los cerdos no parecen drogados con cocaína o éxtasis como si puede suceder con el clembuterol tampoco se trata de un remedio inofensivo la ractopamina aumenta la adrenalina de los animales aprisionados que sin otra forma de descargar su sobredosis de estrés viven con agitación temblores y náuseas qué de eso llega a los que comen su carne es menos evidente pero esos detractores hablan de problemas cardíacos y de hipertensión sobre todo para los que tienen alguna patología previa carne que daña el corazón titulaban a fines del 2012 los diarios rusos cuando ese país también decidía por unanimidad cerrar los mercados a cualquier producto surgido de animales que hubieran ingerido ractopamina toda una paradoja si la carne de cerdo fue rediseñada genéticamente para ser magra y la ractopamina está para promover la aparición de músculo en vez de grasa justamente porque la ciencia asegura que la grasa de esos animales afecta el corazón que esa droga que se usa para enfatizar la solución pueda dañar el sistema cardiovascular es un gran oxímoron si un producto aumenta la eficiencia bienvenido sea nosotros ni siquiera estamos exportando así que ese problema de mercados que se cierran no lo tenemos dice Richilo resumiendo lo que piensan la mayoría de productores que hacen lobby cada vez que pueden para incorporar más promotores de crecimiento a todas las producciones en Estados Unidos usan cuatro auditivos diferentes para la cría de ganado bovino y de cerdos con anabólicos y hormonas que acá parecen mala palabra y tienen el negocio más rentable que hay porque producen más carne que nadie a la gente lo único que le tendría que preocupar saber es que nada de eso le va a afectar el sabor o el gusto de la comida y que su comida va a ser cada vez más accesible el análisis de Richilo es bastante acertado cuanta más cantidad de prácticamente cualquier cosa se nos ofrezca más parece despertarnos el apetito diferentes estudios probaron que comemos sin pensar un 30% más por el exceso de comida que hay actualmente y con la carne tomando por carne a todas las especies juntas el acceso nunca fue tan fácil y el consumo nunca estuvo más digitado de 1980 a 2010 la población de pollos se incrementó globalmente en un 169% la de cerdo 76% y la de vacas 17% el aumento fue directamente proporcional a la bonanza de China y de India y por supuesto a la multiplicación de granjas como las de Richillo y la desaparición de pequeños establecimientos en donde se criaban animales a la vieja usanza sistemas de producción familiar donde el cuidado de los animales estaba estrechamente ligado al aprendizaje de los chicos la alimentación de personas más allá de los números y la sostenibilidad del lugar a largo plazo al mismo tiempo los estudios que guían la nutrición de una gran fracción de occidente fueron explicándonos que comer pollo y cerdo era mejor que comer vaca aunque nunca se pone sobre el tapete qué hay detrás de esas carnes a no ser claro que el mercado al que apunte el análisis sea el ABC1 en este caso sí los planteos se vuelven pertinentes en 2013 un acuerdo entre aves argentinas y fundación vida silvestre lanzó la alianza del pastizal un proyecto para criar carne a pasto para exportación patrocinado por el INTA el cuidado del medio ambiente el bienestar animal y la calidad de lo que se ofrece pasaron en este caso otra vez a primer plano así servido en asados privados en estancias de lujo y clubes de campo la carne argentina volvía a ser la mejor del mundo como en el pasado cuando nos despedimos Richilo me regaló un cuchillo con el nombre de su empresa Transcom grabado y me saludó afectuosamente del viaje de vuelta en una combi que viaja directo de Saladillo a Buenos Aires lo único que recuerdo es haber tenido los oídos muy tapados y una angustia vaporosa llegué me bañé dejé la ropa idionda adentro de un balde lleno de jabón y ubiqué el cuchillo en el lugar más visible de mi escritorio es una reliquia un souvenir un recuerdo de una época pasada igual que una bayoneta lo puede ser en una era de industrias bélicas y guerras químicas mirarlo me hace pensar instantáneamente hasta dónde puede llevar a las personas esta obsesión patológica por superproducir intensivamente mientras Omar Rojas se vuelve una pieza codiciada del futuro o un actor para el imaginario de acaudalados londinenses que todavía comen carne como la que todos solíamos comer hace no demasiado el escenario que se abre para los argentinos es cada vez más monstruoso un campo que expulsó a sus animales para darle espacio a los granos que los alimenta siguiendo sólo una ganancia inmediata un país reeducado para comer carne acolchonada y llena de antibióticos envuelta al vacío o carne blanca crecida con anabólicos una cantidad de enfermedades esperando hacer su entrada triunfal en la casa de cualquiera en el momento más inesperado la cultura industrial nos deja solos frente a ese escenario con un cuchillo en desuso para defendernos hasta acá llegué yo muchas gracias por acompañarnos mi nombre es Laura Katz no se pierdan el próximo capítulo no